Argentina fue un caso notable de crisis terminal de deuda, en su momento fue el de forma más grande de la historia, del cual un país sale por la suya sin pedirle a nada a nadie y recuperando, vuelvo a insistir, la capacidad de decidir su propia política económica. Bueno, después viene todo el desarrollo posterior, el crecimiento de la economía y la aparición de tensiones, pero que de todas maneras coexisten con una economía que está parada en sus propios medios, que no depende del financiamiento externo, que tiene un nivel de ahorro importante, que tiene una capacidad de generar divisas también significativas, lo cual le permite asumir sus compromisos internacionales después de la reestructuración, cumpliendo puntualmente con los vencimientos, como está pasando ahora estos días con este vencimiento importante. Así que la decisión de las operaciones de los fondos buitres y esta decisión de un juez norteamericano, era una medida, digamos, estrafalaria, porque es una demostración de un sistema financiero enfermo, de que, digamos, operación de la reestructuración de deudas exitosas puedan ser cuestionadas por un pequeño grupo de especuladores, lo cual constituye incluso una amenaza para el propio sistema financiero. Así que, bueno, como era de esperar, esa intervención, digamos, fue rectificada por la Estancia Superior en la Justicia Norteamericana y el país está cumpliendo sus compromisos y esto es lo que está pasando. Seguramente después de esta experiencia a mí no me extrañaría que surgiera alguna normativa internacional que establezca esto, que una reestructuración de deudas exitosas no puede ser contestada por un pequeño grupo de especuladores, porque es un elemento adicional de perturbación a un sistema financiero que ya tiene muchos problemas pendientes, no resueltos, y este era un problema más. En Europa está pasando, bueno, lo que pasaba acá. Todas estas operaciones llamadas de salvataje, de apoyo en la Unión Europea a los países europeos endeudados, no es para reestructurar la deuda, es para que los acreedores no pierdan nada y sigan cobrando a costa del aumento de la deuda y del ajuste de los países endeudados a un costo social y económico extraordinario. Argentina cometió la anormalidad, la anormalidad de venderse empresas petroleras. Entonces, cuando la recupera aparece toda una crítica de costos contra la inversión extranjera, cuando en realidad lo que el país está haciendo es volviendo a la normalidad, lo que otros vienen haciendo hace mucho tiempo. Pero de todas maneras se plantea como un país que introduce restricciones al comercio, a la compra de dinero, a las inversiones extranjeras, que es el tema de la deuda. Entonces, se configura un escenario de opiniones que en realidad no es lo importante. Porque si nosotros consolidamos la situación interna, podemos funcionar muy bien. Y definitiva esa opinión va a terminar cambiando cuando el país demuestre, en un periodo más prolongado de tiempo, que está parado en sus recursos, que es responsable, que crece, que resuelve sus problemas sociales. Así que, más allá de todo este barullo que se arma con estas cuestiones de la deuda y de YPF y demás, lo importante es lo que hacemos de frontera para adentro. Si nosotros hacemos las cosas bien, en buena medida lo hemos hecho, nos faltan muchas por hacer. Yo creo que podemos ubicarnos en el mundo de una manera dinámica. Lo estamos haciendo claramente. Nuestra posición en América del Sur, la relación con Brasil, en una serie de espacios, Argentina tiene un protagonismo internacional importante. Entonces, esto hay que consolidarlo. Y el tema es consolidar, en primer lugar, la situación externa. Y después también, ir limando algunas asperezas con el exterior. Pero la resistencia fundamental que viene de afuera es por el cambio, por la reaparición del Estado Nacional en Argentina. Que desde la perspectiva de la Olivera es inaceptable. Ineceptable, porque se supone que un país periférico tiene que hacer lo que le dice. Argentina no hace lo que le dicen, sino lo que quiere hacer.